Pero, pero, ¿qué dice la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia? Reconocen que el no pago del doble aguinaldo durante la presente gestión es un alivio, es un respiro para el sector que tuvo que destinar como mil millones de dólares para el pago del doble aguinaldo en lo que han significado las gestiones 2013, 2014 y 2015, provocando así el cierre de miles de empresas. Tres años consecutivos, digamos de una aproximación de cifras, son más o menos mil millones de dólares que se han pagado en dobles aguinaldos en una economía que tiene un producto interno de este año 32 mil, 33 mil millones. Entonces, yo comparto de que cuando las empresas formales tienen una carga pesada desde el punto de vista laboral, mil millones de dólares hacen que obviamente muchas empresas cierren sus operaciones en el sector formal y deban ir a sobrevivir en los sectores informales. Bolivia ya es uno de los países con el sector informal más grande de la región y esta medida del segundo aguinaldo, como decíamos antes, creo que nos permite la supervivencia de muchas empresas este año o el próximo, más bien en el sector informal que es lo que queremos promover.